Gracias, Presidente. Debemos reconocer que el Jefe de Gabinete está cumpliendo con la manda constitucional, el artículo 101 de la Constitución es lo que plantea, que tiene que venir a dar un informe, por lo tanto está cumpliendo con su deber, pero yo quiero reconocer que usted ha cumplido casi invariablemente ese compromiso constitucional. Y en este país cumplir lo que dice la Constitución, en honor a la verdad, no es un tema que lo vemos periódicamente o permanentemente. Así que yo valoro sinceramente desde nuestro bloque, no es un problema de camiseta política, sino es un problema de gestos, valoro el gesto. Puede agradarnos o no sus explicaciones, su mirada, su punto de vista, pero no podemos desconocer que la manda constitucional en su persona y en representación del Presidente se cumple y yo quiero exponerlo de esa manera. Segundo lugar, he escuchado prácticamente todos los planteos que han hecho los distintos senadores de los distintos sectores políticos. Yo creo que no me perdí ninguno y también, desde luego, escuché con atención al Ministro al inicio de su presentación. Yo creo que todos los extremos en la vida y naturalmente en la política son malos. Yo no voy a negar que en la situación actual nuestro país está atravesando momentos con dificultades. Ahora, está bien que lo hagamos, desde luego que está bien que lo hagamos, y fundamentalmente la oposición es su rol. El diagnóstico, pero también es importante que nos digan de dónde venimos, porque una cosa es que nosotros en diciembre tomamos un gobierno que tenía superávit gemelo, que el crecimiento del empleo era continuo, que el Banco Central estaba, como en la época del general Perón, en los lingotes de oro. Entonces, en dos años y meses, nosotros nos equivocamos en todo, y está la situación complicada del país por responsabilidad exclusiva. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Ustedes saben que no es cierto. No es cierto. Yo les voy a contar un solo caso, para ver que también la hipocresía con la que nos manejamos en este país. En una provincia, el día del paro, los principales referentes de la oposición fueron a la CGT de esa provincia a adherir a las políticas horrendas económicas del presidente Mauricio Macri. Y, por supuesto, la responsabilidad del porqué de la huelga es del gobierno nacional. En esa provincia, señor presidente, ¿saben cuál fue el aumento a los empleados públicos? Este año, el 10% en tres cuotas. 10% en tres cuotas. Y el año pasado, el 6% para todo el año 2017. Y entonces nosotros tenemos que cruzarnos de brazo, oficialistas, escuchando que la responsabilidad de la opresión, de los horrores económicos, son todos responsabilidades del gobierno nacional. Ninguna responsabilidad de las provincias. Quiero dar otro dato más. No para buscar culpables, simplemente para que renazca entre nosotros el principio de corresponsabilidad. Nosotros no podemos hacer cargo y nos hacemos cargo de los errores o de la situación actual. Pero tenemos que reconocer que se vive una crisis estructural. Una crisis estructural que viene arrastrándose hace muchos años. Le decía el otro tema. Firman los gobernadores de provincia con el gobierno nacional un pacto de responsabilidad fiscal y un pacto fiscal. Se supone que la intencionalidad, yo no leí, sinceramente, lo firmado por los gobernadores con el presidente Macri. Pero una convocatoria de esa naturaleza, sé para qué es. No preciso leer artículo por artículo. Entre otras de las cosas, es bajar la carga impositiva para que el sector productivo, el sector industrial, realmente pueda hacer inversiones, que es lo que necesitamos, con ello generación de nuevos empleos. ¿Qué pasó? Me lo contó hoy. Y si miento, miento por esta persona, que es un presidente de una Cámara de Comercio del Interior del país. Me dijo que en 14 provincias argentinas, y una ya está para hacer también lo que voy a comentar, serían 15 provincias argentinas. ¿Desde qué firmaron? El pacto de responsabilidad fiscal. ¿Aumentaron en sus provincias los impuestos a los ingresos brutos? Yo me desayuné hoy a las 10 de la mañana. La verdad que estoy sorprendido si esto es cierto, y lo voy a averiguar, porque si es cierto, realmente vamos a contrapelo de lo que decimos. Entonces, ¿cuál es el criterio de que aumentaron los impuestos a los ingresos brutos? Porque hay provincias que tienen un ingreso, supongamos, del 7% del impuesto. Y entonces, tienen que ir bajando paulatinamente los ingresos brutos en las provincias, es lo que se firmó. Pero como todavía no lo tienen que hacer ya inmediatamente, sino que es una planificación, entonces aprovecharon y lo subieron al máximo de la provincia que más cobra. Y después van a empezar a bajar, dicen. Pero aumentar impuestos en estos momentos, en las provincias, que también es responsabilidad del gobierno de Macri, eso es responsabilidad de Macri, también es responsabilidad nuestra esa. El tema de la luz. El tema de la luz. Por supuesto que las tarifas, todo el mundo se quejaba, que eran altas. Ahora, pongamos las cosas en su lugar. En la mayoría de las provincias, las distribuidoras de la energía corresponden en muchos lugares a empresas estatales. y si no, empresas o sociedades anónimas. ¿Qué le agregan? ¿Qué le agregan exactamente casi el mismo importe del aumento de CAMESA en concepto de distribución en las provincias? Total, la responsabilidad la tiene de la barbaridad del aumento de la luz que le llega en cualquier provincia argentina, es responsabilidad exclusiva, no concurrente. porque si fuera concurrente, digo, está bien, yo me hago cargo de mi parte, de lo que le corresponde al gobierno nacional, yo me hago cargo. Ahora, que los demás se hagan cargo de lo que le corresponde. incluso hay algunas provincias que plantearon hubo medidas judiciales contra CAMESA. CAMESA, naturalmente, por esas medidas judiciales suspendió el cobro. Las distribuidoras provinciales le agregaban el aumento que daba CAMESA a otras provincias más el aumento que le aplicaban ellos, que era igual al de CAMESA, y le cobraban a los consumidores de esas provincias lo de CAMESA más el aumento propio de ellos y no le pagaban un solo centavo a CAMESA porque había una medida judicial que impedía el pago. Eso se llama apropiación indebida, se llama estafa a la gente. Ahora, de eso no decimos una sola palabra. Por eso digo que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. A mí me entusiasma una parte del mensaje del senador Pichetto cuando habla de juntarnos para, no para compartir las responsabilidades que nos competen exclusivamente a nosotros como gobierno nacional. De ninguna manera, nos vaya bien o nos vaya mal, es responsabilidad nuestra, exclusiva. Pero en cuanto a definir algunas políticas de Estado, ¿cómo no vamos a estar juntos? ¿Qué quieren? ¿Que no cobremos tarifas? ¿Vamos a seguir como los 12 años anteriores? Engañando a la gente porque ¿quién no pagaba? Lo pagábamos entre todos y le pagábamos a los que vivían acá en los country y en Puerto Madero. Le pagábamos nosotros el subsidio a los del norte que no tenemos ni siquiera gas natural. Le pagábamos a los que vivían en los country. entonces acá lo que hay que hacer es realmente trabajar en la búsqueda de soluciones de largo, de mediano y largo plazo. Este es el problema de la enfermedad que tenemos los argentinos del corto plazismo y las soluciones mágicas. Yo no escuché en toda la tarde, lo digo respetuosamente y sé que podemos tener opiniones diferentes y las respeto, pero no hay ningún ofrecimiento a una alternativa al proyecto económico del gobierno nacional. Es un diagnóstico hecho sobre la base de la oposición, la mirada de la oposición. Pero, ¿cuál es el otro camino? ¿Cuál es el otro camino? El Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, yo tengo la misma observación que tenemos todos los argentinos. ¿Y cuál era el otro camino? Vivimos una crisis cambiaria, sí es cierto. La vivimos, la crisis cambiaria. La aceptamos. ¿Y qué pasa si no íbamos al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hubiera pasado hoy a la Argentina si no hubieran tenido la responsabilidad de ir? Por supuesto que lo mejor hubiera sido no ir y lo mejor hubiera sido que no pase la crisis cambiaria. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque tenemos el agujero negro del déficit fiscal. Gastamos más de lo que recaudamos. Y esto pasa en un gobierno, pasa en una familia, pasa en una empresa. Si se gasta más de lo que se recauda en un año, en seis meses, en cuatro meses, en diez años, tumbás, ochocás. Y hay dos mecanismos cuando estás con el agujero negro, con el déficit fiscal. O le das a la maquinita como le dieron ustedes, que le daban a la maquinita y por eso el INDEC no andaba para no medir la inflación. O tomás créditos en el exterior. Pero el endeudamiento adentro o afuera es exactamente el mismo. Es el mismo. Y nosotros no generamos el déficit fiscal. Entonces, admito que estamos en un momento donde hay algunas circunstancias que nos preocupan a todos, pero tampoco puedo aceptar la otra realidad que nos quieren hacer creer donde el país está en una situación límite. Por supuesto que estamos, repito, con algunos inconvenientes. Lo sabemos y hay una devaluación, naturalmente eso impacta en los salarios, en los precios relativos, lo sabemos y lo vamos a corregir y lo estamos intentando corregir, pero de ahí a que el país está en una situación límite, yo por lo menos no lo veo, sé que hay problemas, repito, yo igual que ustedes ando en la calle, yo no estoy en un cubo viviendo, yo ando igual que ustedes camino y hablo con la gente y hay preocupación en la gente, de luego que hay preocupación en la gente. Pero bueno, lo que pasa es que se van transmitiendo cosas y algunos lo hacen con mucha habilidad, instalando temas en la sociedad donde después casi no podés discutir que el fondo nos ha puesto condicionalidades. Vamos a ver cuando llegue la verdad, la hora de la verdad, la información que tenemos nosotros de nuestro propio gobierno es que nuestro gobierno ha hecho un planteo de un proyecto económico al fondo y naturalmente que se tiende a ir achicando hasta llegar al equilibrio fiscal o que cualquier acreedor particular que no sea el fondo nos va a dar alegremente la plata. Nos va a decir muchachos, quieren plata, sí, bueno, tiendan a ir equilibrando para que yo el día de mañana pueda cobrar. Hoy escuché creo que una senadora habló de la barbaridad de los intereses que va a cobrar el Fondo Monetario Internacional. Por favor, desde ese punto de vista no hay ninguna comparación con ningún acreedor del mundo en mejores condiciones que el fondo. Repito, si a mí me preguntan ¿es mejor ir al fondo o no ir? Yo digo ¿es mejor no ir? Que quede claro. Ahora, si no hay otro camino, como no teníamos otra alternativa como país, no como gobierno, como país, el crédito con un interés bajísimo con relación a lo que cobra hoy el mercado a un país como el nuestro con estos problemas estructurales. Así que, para no alargarme, yo repito, creo que lo importante es que cada sector político me parece a mí debiera contribuir a que el país salga adelante. Yo no puedo aceptar como palabras finales porque creo que nadie se imagina que esto sea verdad. Creo que fue el senador Fuentes, mal no recuerdo, donde decía que hay una intencionalidad del gobierno de perjudicar con estas medidas a la gente. ¿No? Yo no conozco gobierno ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha, que quieran que le vaya mal a la gente, porque si le va mal a la gente perder la próxima elección y todos los que estamos en política queremos ganar la próxima elección. Es una cosa realmente y claro, repiten y repiten y repiten y repiten y repiten algunas cosas que desde mi punto de vista no tienen ni pie ni cabeza, pero por supuesto cuando la situación no es la mejor, bueno, la gente también por ahí busca algunas donde agarrarse y escucha estas mentiras y las va tomando como ciertas. Entonces, me parece que tenemos que actuar con seriedad, repito, no estoy pidiendo corresponsabilidad en el arte de gobernar porque esta es una responsabilidad que nos dio el pueblo argentino a cambiemos y la tenemos que asumir y la asumimos, pero me parece que esto no es óbice para que no podamos coincidir en algunos temas centrales. El equilibrio fiscal que es una meta de este gobierno es una necesidad imperiosa del pueblo argentino de todos los sectores políticos. Yo les pregunto a los que quieren sucedernos si no corregimos el déficit fiscal que le va a ir mejor que a nosotros, le va a ir mejor que a nosotros que son magos. No hay magia, no hay magia, hay una realidad, una realidad durísima, repito, de una crisis estructural que se viene arrastrando desde muchos años y tampoco se va a salir de la noche a la mañana y en esto tenemos que poner el esfuerzo en ese sentido, en políticas de Estado de mediano y largo plazo, tenemos que buscar coincidencias. Así que, gracias, jefe de gabinete, gracias, presidente. Gracias.